Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Evolution Hoy vamos a continuar aquí nuestra mayosa aventura en la isla donde nos vino un dinosaurio salvajes Entre ellos son los parasauros Digamos que esos parasauros Nos van a darnos ciertos problemas, son unos travesillos de mucho cuidado Bueno, a ver Vale, vamos a cumplir dentro de 20 segundos esta misión Nos va a dar 150.000 que va a estar bastante bien Pero... Si... Vamos a ver si podemos hacer alguna misión Exactamente la misión de... Bueno, una misión de... Va a ser una misión de... Creo que es de Isaac A ver si nos da una misión interesante Lo voy a aceptar, pero no sé cuánta puntuación de dinosaurios tenemos Bueno, nos faltarían un pelín ¿Teníamos dos estrellas? ¿Cuánto dinero das? ¡Ay! Me acabo de bajar la puntuación de... Mierda, me acabo de bajar... Casi lo teníamos, teníamos 20 segundos de completar lo de los visitantes Por encima de los 3.100 Casi, tío ¿Cuántos tenemos? 3.096 Por 4 habitantes, tío Por 4 habitantes lo hemos completado Qué rabia Bueno, a ver Nos hemos quedado en el que estamos aquí moviendo un dinosaurio No sé si ya lo hemos movido Como mal ¿Lo habíamos movido? Sí, como a veces le voy a mover Pero no se me termina de mover muchas veces Tiene que haber 9 O... 9 no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, fenomenal Son 9, debería estar esto a tope Exacto, debería estar contentos Pero a tope Ahí está Vale, muy bien Pues los parasauros Este sitio de parasauros está completito ¿Cómo que me ha nacido el dinosaurio? ¿Se me ha escapado un dinosaurio? No ¿What? El dinosaurio está en... ¡Hostia! Se ha vuelto agresivo, tú Este dinosaurio se ha vuelto agresivo Mierda Un dinosaurio hervirbo se ha vuelto agresivo Eh... Se ha enfadado Vale Vamos a... Vamos a dormir ese... No quería hacerlo ya Pero vamos a... No era pilotar, no Vamos a dormir ese... Ayer tal vez Se ha enfadado el alfa, tío El alfa de unos dinosaurios se ha enfadado Son hervirbos, unos parasauros Pero se ha enfadado Vale, vamos a... Duérmelo antes de que sea un peligro Hostia, tío, se ha enfadado Míralo, míralo Hay que dormirlo No se va a comer a nadie Pero claro, puede matar a gente Vale, pues creo que llega el momento de encerrarlos Llega el momento... No quería hacer esto ya Pero... Ya lo vamos a hacer Vale, vamos a hacer la jaula por aquí Vamos a dejar esto para construir Quiero hacer aquí... Quiero hacer ahí restaurantes y cosas de estas Hazlo por aquí Tienen que caber nueve parasauros Hostia, tío, el cabrón se ha enfadado ¿Por qué se habrá enfadado? ¿Por qué le hemos quitado uno de los suyos? A lo mejor Vamos a hacerlo así Si vemos que falta sitio Pues se lo hago más grande No pasa nada Vale ¿Dónde están los otros? Vale, encerrados Este sigue aquí, eh Ahora se ha enfadado otro Oye, pero no los he dormido Tío, que está aquí Dormirlo ya Pero dormirlo ¿Lo han dormido? Vale, dormido No, pilotar no Añade otra tarea Vale, ¿dónde está? Duerme este Coño, tío, qué cabrón es ¿Y qué hago en su vida? Quería hacerlo O sea, poco a poco Habíamos ya terminado de hacer esto Y íbamos a hacer eso ya dentro de poco Pero es que Se me ha venido antes de tiempo No me ha dado tiempo Que sí, que hemos salido con mucha pausa Pero tío No pensé que Estaban tan apartados en el mapa Mételo aquí Vale, el otro está dormido ya No está dormido, tío ¿Ha atacado a alguien? A lo mejor no han matado a nadie ¿Pueden matar? Lesiones habitantes grave Me cago en todo, tío ¿Lo han dormido? ¿Están dormido? Ya está, ya está dormido, dormido Vale, pues ahora habrá que moverlo Cerca rota Pero tío, ¿qué me está pasando de repente? Cerca de rota, ¿dónde? Pero ¿qué está pasando, tío? Vale, aquí Sí, sí, tengo que... Pero tío, ¿qué le está pasando? ¿Se han vuelto locos? ¿Pero qué le pasa a esa manada? A ver Añade una tarea Espera, hay que dormirlo Y hay que arreglar esa valla ¿Dónde estás? No, tú no eres Cago en todo Ahora hay que arreglar la valla Pero macho ¿Qué les pasa a estos dinosaurios, tío? Que son salvajes total Estación de guardas Pero guardas Se van a venir las demandas Puede ser, tío Pero es que De repente están como locos Arregla Eh, ¿por qué no puedo? ¿Cómo que reparación obstruida? ¿Cómo que obstruida? Ahora Dale un momento Me cago en ti ¿Lloro en una enfermedad? Se está volviendo todo esto loquísimo Estoy devolviendo ya el dinosaurio Pero, caray Hay otro suelto Espérate Voy a... Voy a... ¿Dónde están los...? Voy a amar a estos, tío Refugio Para adentro todo Dios Están enfadados porque no tienen que comer Pero si les he encerrado Si no llevan ni 10 segundos encerrados Si no llevan ni 10 segundos Es imposible que tengan hambre Imposible O sea, es biológicamente imposible Que un dinosaurio con 10 segundos está encerrado De repente tenga hambre No me jodas Ni 10 segundos están encerrados Ha sido encerrarlo Y de repente se han empezado a enfadar Imposible, tío No puede ser Vale, vente luego para acá Vale A ver ¿Qué te pasa? Le falta población Ya sé que te falta población Si es que os vais, cabrones Los vamos a dormir todos Los vamos a dormir todos Vamos a dormir a todos Vamos a dormir a todos Los vamos a juntar Reparamos vallas Ponemos comida, etc Los vamos a dormir a todos Todos dormidos Todos a dormir Sédalo Sédalo Vale Y vas a sedar ¿Dónde están estos de aquí? Estos los vamos a sedar también Los vamos a llevar para allá Los vamos a dejar todos dormidos Todos dormidos Mete precisión Mete precisión Mete precisión Pon planificación Planificación Y velocidad de recarga 3.0 Vale Añade tarea Vale Estos dos los vas a dormir Vale, son dos No hay problema Quiero dormir al otro Quiero Ah, no, hay espacio Vale Estos dos los vamos a meter ahí también Ah, vale Porque están Vale, vale Ya entiendo O sea que desde el inicio O sea que desde el inicio Se está muriendo el hambre Desde el inicio del juego Tío, que te sigue dormido Macho, que te mejora la puntería Que estás mejor a la puntería Están todos dentro de jaulas, eh O sea, el público, quiero decir Vale Entonces, ¿qué va a ser? Aquí hay otra vallarrota Vale Yo mientras van cazando a ese animal Yo voy a ir aquí haciendo lo mío Mete eso ahí Va a ser la puerta Vamos a la puerta aquí Vale Y ahora vamos a arreglar todo esto De una manera lo más rápida posible Vale Que a estar sin electricidad me da igual Quiero tenerlo puesto Vale Siguiente Vosotros No ¿Qué pasa? ¿Quién está enfermo? Añade tarea Medicado Y vas a arreglar la valla Arregla y la valla No sé qué voy a rebastar No sé qué de aquí Yo he puesto eso Ahí Yo lo he puesto aquí Eh, este es el que yo he puesto Este es donde sale, tío Esa comida Vale Que no tenga camino me da igual Ahora no me interesa Vale, ahora vamos a mover los dinosaurios ahí dentro Porque deberían tener comida Agua Vale El problema es que tenemos que mover varios al mismo tiempo De electricidad, no me importa Ahora mismo es un mes secundario Vale Coge este Dejalo ahí Vale Vamos a coger a varios Si se escapan, tío No me jodes, eh Tantitos Tío ¿Puedo mover a varios al mismo tiempo? Supongo que sí, ¿no? Es que a veces me deja y a veces no me deja Por eso lo digo Mira Muévelo Aquí Vale, van dos Tres Cuatro Cinco Con este van seis Con seis ya están contentos Con que haya dos Pero bueno, van seis Vale Y aunque haya más Ya los meteremos Pero quiero meter estos seis Vale, ahí enfermos La jaula está reparada Vale, estoy viviendo el vehículo de guardas A reparar esto Vale Vale Vale, pero ves que ahora está todo bajo control, eh Ahora está todo bajo control Hay que ver ahora si el espacio es suficiente y esto Pero aquí no hay ningún dinosaurio todavía para verlo Vale, repara la valla Están viendo los dinosaurios La valla va a estar reparada ahora Vale Esta cosa de aquí de comida la voy a quitar ¿Dónde estás? Esto, fuera Te voy a leer Que no sé qué cojones es eso ahí Vale, tengo varios enfermos ¿Dónde está el vehículo? ¿Quién está enfermo? Vale, tiene que ser los parasaurus Los otros parasaurus Añade tarea Aquí ya no hay nada más que hacer Vale, aquí tampoco Esto ya le he rebastecido Vale Tú Y tú Vale ¿Cómo va esto? Vale, van a dejar ahora mismo dos Con que dejen dos Estos deberían estar contentos Porque son de por lo menos dos De dos a nueve Si no me equivoco Vamos Van a dejar los dos Pero juntitos Que no me molesten, eh Que ahí están juntitos Ya que estamos aquí Vamos a poner el camino No Pero no puedes Hacerlo recto Me gustaría hacer recto el camino A ver Sigue haciéndolo recto Vale Vale Y ahora hacemos el camino Aquí un segundo Tío, hay otro enfermo ahora Se me están poniendo enfermo Los parasauros de aquí No sé qué cojones Le está pasando Medica Me están poniendo enfermo Todos estos Se está contagiando No sé qué tendrán Pero no podemos Vale Están dejando los dinosaurios, eh Tenemos alguno aquí dentro ya No tiene comodidad ¿Por qué? Queremos una relación de confianza Negar el agua A los dinosaurios Consigue lo contrario Pero si tienen agua Pero ¿por qué no tiene comodidad? Socialización y población Están subiendo Si me estoy metiendo ahora dinosaurios ¿Cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro Viene el quinto Ya me estoy metiendo Tranquilos Tranquilos Suéltalo, suéltalo ya Mira, aquí viene otro Si es que va a haber seis Necesitan cinco Van a romper la valla No, no, no ¿Está subiendo? Creo que está subiendo, eh No, no, está bajando Está bajando Deja ya los dinosaurios Baja, fuera Eso es, otro Tío, acaban de meter otro Vale, ya no hay un dinosaurio enfermo Tío Necesitas Cinco Necesitas cinco Y hay Uno, dos, tres, cuatro Soy cinco Soy cinco Y cinco Cinco de mínimo Y sí, cinco ahora mismo Catorce ¿Tienes que subir? Quince, está subiendo Está subiendo Está subiendo Dieciséis Diecisiete Está subiendo Vale, vale, vale Vale, vale Está subiendo Está subiendo Tú también, ¿verdad? Todos estáis subiendo Doce Trece Está subiendo Está subiendo Listo, arreglado 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 Eh, eh ¿A dónde vas? ¿No vas a romper la valla? No, no, no Está subiendo Está Te está gustando el sitio Te está gustando No rompas la valla No rompas la valla Que podemos hacer peleas Tranquilo Relájate Me cago en su puta madre Es que es idiota Es un normal Es tonto No, duerme el puto dinosaurio Duerme el puto dinosaurio Tío ¿Pero qué te pasa? ¿Qué les pasa? Si están bien Si se está subiendo ¿Por qué se enfadan? Qué asco Dinosaurios Tío Esto no me ha dado problemas ¿Por qué eso no me ha dado problemas? ¿Qué les pasa a estos, tío? Os voy a dormir a todos Cabrones Vale Y vamos a dormir Estos de aquí Los voy a llevar para allá Tú ¿Dónde está el otro? Hay que ver otro por aquí Tiene que haber otro por aquí Falta uno No sé dónde estarás Habrá muerto Yo qué sé Vamos a mover estos Tío No me jodan Queréis dormirlo ya Por favor Se me van a escapar el resto Dios Qué asco Dinosaurio Pero si es que se les estaba subiendo la comodidad Sí que además la comodidad le subía No lo entiendo Quiere dormirlo ya ¿Puedo comprar más helicópteros? No No puedo comprar más helicópteros Mierda Voy a comprar otro de estos, eh Sí, sí, sí Compra otro Vale ¿Tú puedes hacer algo más? Arreglame la valla Vamos a reparar Tío Duérmelos ya De verdad Que eres lento de cojones Para eso ¿Quieres dormirlo ya? Solitario No se ha jodido Que esté solitario Ahí estabas acompañado ¿Qué hacemos con estos, tío? Es que ¿Cómo los metemos en la jaula Todos al mismo tiempo? Es que no lo entiendo Es que Hay más de cinco Hay seis Lo que pasa es que No dan tiempo A que le suba la comodidad La valla estaría reparada Y estos se van a enfadar ahora Es que estos ahora Se van a enfadar Pero, tío ¿Qué le pasa a estos dinosaurios? A ver Transporta Estos no lo han dormido todavía, creo A ver Tú Aquí Tú Aquí Tú Aquí Venga De verdad Tú no te enfades Por favor Tampoco te vayas Es que ahora voy a meter a tus compañeros Es que ahora meto a vuestros compañeros Darme tiempo Tío Tío Venga, moverlos ya Que los otros se van a enfadar Que son muy lentos Moviendo dinosaurios Venga Por cierto Del resto estáis bien Pradera Bosque El resto Se me va a romper la valla ¿O no? Tío Tío Meterlos ya Que son lentísimos El otro está dormido ya Está dormido Vale Pa' dentro Tú no te vayas Ah, no Que tú Tú duermes Mueve 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 Cógelo ¿Dónde estás? Pa' dentro Pa' dentro Acá hay otro Acá hay otro Suelto Hay otro Y no se ha creado Que está suelto Y ahora hay una pa' ¿Qué está pasando? Tío Ahora hay un apagón De repente ¿Pero por qué Todo sale mal ahora? O sea Acá hay una valla rota Entonces Cerca rota Nos voy a dormir a todos A todos Todos dormidos Todos Todos dormidos Me cago en su puta madre Todos dormidos A tomar por culo Todos Todos Vais a sobar cabrones Todos vais a sobar Todos Todos Todo los huevos ya Todos dormidos Todos putos encerrados Y con putas vallas eléctricas Os vais a cagar Os vais a electrocutar Cabrones Y ahora tengo un puto apagón Vale Y el otro Que vaya a reparar la valla Por décima vez Reparación en camino Míralo 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 Qué cabrón Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Pero queréis dormirlo ya Por favor Queréis dormirlo ya Si quieres lento de cojones Tío Te tengo mejorado Duérmelo Duérmelo Venga Dispárale Pumba Tampoco está complicado Tío No te han enseñado la academia Duérmelo 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 Dormido Ahora por este Cabronazo Dorme ese cabrón Voy a tirar a todos Y te os unidos A todos A todos Ya tengo un apagón Ya he arreglado el apagón Debería ser A ver Tío ¿Quieres dormirlo ya? Me cago Dios Que te llevo a la isla Oye Un helicóptero no es suficiente Ni tomas helicópteros Tío Es que míralo Se tarda Se pasa 5 minutos Con cada uno Con cada dinosaurio 5 minutos Con cada dinosaurio Está mejorada La puntería Y todo 5 minutos Con cada uno ¿Por qué esto No manda problemas? Tío Estos están contentos Estos están perfectos Es que son los otros Que son salvajes Total Tío ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a esos? ¿Qué les pasa a esos dinosaurios? Tío Están alocaos Duerme a este Que también se va a escapar Sé que hay que dormirnos a todos Duerme a ese Los quiero A todos dormidos A todos Con putas vallas eléctricas O de hormigón Que se jodan Putos muros de hormigón Se van a cagar Cabrones Vais a cagar ¿Y este dinosaurio casi despierto? Vais a cagar No me gusta este muro Me parece feo Pero tío Es que Deis por culo Deis un por culo Y además aquí no puedo poner Vaya es que deis un por culo Que por culo dais Cerca rota Nos ha jodido Si es que hay dinosaurios despiertos Helicóptero a este tío Lo voy a despedir Quiero otro helicóptero Me ha tocado el bobo Que te dé el tío este bobo Así que todavía no ha dormido Ni a este Ya no hay ninguno aquí dentro Entonces Todos dormidos Si muere alguno Murió Mala suerte No a ver si están retrasados Tío Y este dinosaurio No me deja poner la valla Esta de empetar A ver Aquí ya está todo bien No sé Vale Tío ¿Quieres dormir ya? Estos Por dios Que todavía no has dormido Los dinosaurios Todavía no los has dormido Siguen despiertos Tío Oye Helicóptero Es que eres como subnormal Tío Dúrmelos ya Coño Es que tardas en dormir Que hay dinosaurios Cinco minutos Y un putino serio Que está parado además A veces Mejor tener la arma activada Que luego me mate Nadie Tío No se ve aquí Me está fastidiando No me deja poner la valla Buena Tío Vienes ya A reparar Vale Ahí viene a este a reparar Vale Sería que aguante lo suficiente Para que suba la comodidad Tío Tenían que aguantar lo suficiente Para eso Pero es que no me deja No me dan tiempo Repara la valla Venga Una vez reparé la valla Todos para adentro Venga Eso Reparado Ya que tú no me dejas Poner la puta valla ¿Sabes lo que voy a hacer? Que no hay valla Ahí Ahí No hay valla Entonces como no hay valla Voy a poner esto Voy a Poner esto Te voy a arrojar Puntelo ahí Quita esto Listo A ver Esta valla está lista Dios Que lo puedo con todo Tío Es que me estoy haciendo por culo Me estoy dando un por culo A ver tú No, tú no Tú Año de tarea Es que lo puedo con todo Tío Al mismo tiempo Pero aquí necesita Rebastecimiento ¿Qué necesita Rebastecimiento? ¿Qué cojones Necesita Rebastecimiento? ¿Esto? La carne Pero si están bien Querida Rebastecimiento ahora ¿Qué inventas? ¿Qué inventas? Está todo bien Rebastecimiento Sin nada Necesita comida ¿Qué cojones ¿Qué cojones dices? Vale Llega el momento A ver Abiertos Vale Llega el momento Mover Vamos a mover los dinosaurios A ver Ahora empieza lo bonito De esta historia De esta historia Hermosa Y sin problemas Y maravillosa Uno No, tú no Vamos a verlos de lejos Uno van Dos Tres Cuatro Van seis No me toquen los huevos No me toquen los huevos Que estéis Vamos O sea De sitio y todo eso Estéis perfectos Tío No, no, no No me fastidéis ¿Sí? Por favor Por favor Ya que no hay ninguno ¿No? ¿Y esto de dónde sale? ¿Esto yo no lo he puesto aquí? Quítalo Si eso yo no lo he puesto Esa es la que estaba ahí Me falta otro Pero es que hay comedor Repartidos que yo no he puesto No sé Que otro comedero Me dice esto A no ser Que sea uno random Este Este comedero Pero este comedero ¿Dónde sale? Este comedero No sé dónde sale Vale, ya está A ver Todos para adentro ¿Quién está despierto? Vamos a dejarlo Van tres seguidos Van tres No, ni tomas de tres seguidos Ni tomas Moverlos ya Mueve Ven para acá Eso, tres Ahí va otro Venga Tío, si estáis todos contentos Tenéis todo perfecto Lo que pasa es que no hay tiempo A que os suba la La motivación Mira, van dos Tres Ahora mismo ¿Cuántos hay? Hay dos Tres Va a haber cuatro Tío, por favor Dar tiempo a que os suba De verdad os lo digo Dar tiempo Si es que De verdad Si es que vais a estar bien Pero es que no me da tiempo A que suba Si es que os está subiendo Les está subiendo la comodidad Suéltalo ya, tío El puto dinosaurio Ese está contento ¿Ves? Ese está contento No lo sé Pero por si acaso Lo voy a hacer Este está rompiendo la valla Seguro Este, este Este va a romper la valla Este me está rompiendo la valla Míralo, mira Este me va a romper la valla ¡No, tu puta madre! Pero si te estás subiendo Cabrón Si te estás subiendo Si te estás subiendo ¿De qué vas? ¿De qué vas, tío? ¿De qué coño vas? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir, verdad? ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres salir? Muy bien Toma No puedo Mierda, no 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 Déjame cerrar Déjame cerrar la valla Déjame Ahí no entra Ahí no puede entrar Ahí no puede entrar O sea, aquí no cabe el dinosaurio O si cabe No sé si cabe Ay, qué puta madre Venga A ver si cabes Yo creo que No sé si cabe ¿Cuánto vas? Este si estás en 68 ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Estás en 68 Es que se queja Está con 68 Rompiendo la puta valla Si es que estáis todos contentos Si Tienes agua Tienes aquí agua Si es que tienes sed Pues bebe agua Que lo tienes delante Y ahora viene una tormenta Oh Qué asco de mapa No ¿Y ahora a ti qué te pasa? ¿Pero por qué te acalas? 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 Si estás contento Contento Y arrope la valla Pues porque rompe la valla Porque rompe la valla Porque rompe la valla Si estás contento Vale, me ha daño el hotel Pero que no me dañe eso, por favor Prepara el hotel Y eso también ve Y el otro Tío, de verdad, es que es imposible esto, tío Prepara esto, corre Si es que lo peor es que están contentos, tío Se está subiendo todo ¿Por qué? Y ahora baja por la tormenta ¿Pero por qué me tiene que ir a una tormenta justamente ahora? Justamente ahora ¿Por qué justamente ahora? Cerca rota ¿Pero por qué me tiene que ir a una tormenta justamente ahora, tío? Otra vez Se me van a escapar otra vez Y lo peor es que me la rompe este subnormal Claro, ahora se está... ¿Por qué me ha ido a una tormenta? Ahora mismo Tiene que ir a una tormenta Ahora mismo Ahora Mira, y ahora se va a una puta tormenta Tío, esto es troll Esto es troll No puede... Mira la tormenta Diez minutos más tarde Joder, es que es troll, tío Este juego es troll asqueroso Y ahora vamos a durar 20 minutos en dormir un puto dinosaurio Porque el helicóptero por mucha mejora que metas es subnormal Espérate, no sé si da tiempo a reparar Bueno, sí va a dar tiempo Si no, a ver si hay una valla Listo, he reparado Aún sigue habiendo más de 5 ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay 6, hay 6 No os enfadéis Hay 6 Sois 6, cabrones Hijo de puta Tú eres un hijo de puta Tú eres un cabrón Tal cabrón Con 68% De comodidad Rompes la puta valla Eres un cabrón Un cabrón 68% vas y me rompes la valla Cabronazo Como vuelves a romper Te voy a cambiar el nombre Me voy a poner maldito Maldiro Te llamas maldiro Cabronazo Ha matado a alguien Pero queréis dormirlo Tío ¿Queréis dormirlo por favor? ¿Por qué no lo dormís, tío? Pero dormirlo Que está parado Pero dormirlo Hay que eres tonto, tío ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Tío, ¿cómo conto esco yo esto? Pero tío, ¿qué conto esco? Venga Pues que no es mal que fallen ¿Habéis visto la caída que tiene esta mierda? Tiene una caída espectacular No, no es que fallen Dormirlo ya, por favor Dormirlo ya Dormirlo Disparar Teo Joder, por fin Si se me escapa, lo vendo Si se me escapa, una vez más, lo vendo Lo vendo Te voy a poner en la puta esquina Tío, no puede ser que todos sus amigos estén contentos Están todos contentos Menos ese Porque es tonto Es tonto De verdad Señoras y señores Lamentamos los inconvenientes Aquí no ha pasado nada Vale, ya está, ¿no? Transporte en proceso Vale Joder Qué sufrimiento, tío De verdad Qué horror Venga, salir todo el mundo Aquí no ha pasado nada Los muertos es mentira Es parte del show Los muertos no existen Es una broma De De los típicos jurásicos Y si conocéis a alguien Pues Yo qué sé Actúa muy bien Felicidades Vale Vale Obstruido Obstruido Vale Listo Listo Ya está Bueno, aquí va nuestro amigo Aquí va nuestro amigo Dios mío De verdad De verdad De verdad De verdad Aquí hay que hacer una estación de guardias Y cosas de estas Hay que hacerlos Pero bueno Va a ser aquí Boleras y cosas de estas Que es lo que quería hacer De un principio Vamos a hacerlo Vamos a hacer boleras Tiendas Tiendas de ropa Eh, ya lo han metido El dinosaurio ese Ya está nuestro amigo Ahí en la Ya está nuestro amigo ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Cabronazo Cabronazo Como ropa fue una valla Te vendo ahora mismo Como empiezas a operar Bando te vendo Te vendo, eh Te vendo ya Pero te vendo Sin pensarlo, eh O sea Al carrer te vas Como empiezas a romper una vallita Ahora La electricidad Ahora mismo no me importa mucho 40 Sigue subiendo Venga, sube 51 6 7 50 51 Sigue subiendo Venga, sigue Para arriba Para arriba Para arriba Sigue Sigue 55 Estás en azul La otra vez Me rompí una valla Con un 61% de comodidad ¿Qué vas a hacer después de beber agua? Dime, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a romper una valla? ¿Vas a ser un...? Mira El cabrón tenía puesta de comodidad Y me empezó a romper la valla Estás perfecto, tío Estás muy bien De verdad Estás muy bien No me rompes la valla, tío De verdad Por favor ¿No llega la electricidad aquí o qué? No, no llega ¿Qué hago? Quita esto Alba ahí Solo, tío Joder Me tenías un poco preocupado Pero al final cumpliste con la división de entretenimiento El contrato para aumentar el público está cerrado Y ha sido cosa tuya ¡Toma ya! Vale, no hay más dinosaurios libres, ¿no? Eh, porque están aquí todos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Maldito, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me rompas la valla, eh Estás con un signo y comodidad No me rompas la valla No me rompas la valla Estás perfecto Perfecto No te falta nada Nada Está como ahí, ¿verdad? Mira, mira, mira la cola Mira la cola Mira la cola Mira la cola ¿Qué haces con esa cola? ¿Qué haces con esa cola? ¿Qué haces, eh? ¿Quieres más comida? Te pongo yo otra cosa de comida Venga ¿Quieres más comida? ¿Puede ser eso? Tranquilo Yo te pongo otra Venga Venga Ahí tenéis otra Venga A comer Es perfecto, tío Si estás perfecto Perfecto estás Perfecto No me moleste, tío De verdad Es que Me gustaría ser la mana entera Por cierto Aquí no sabría Más asqueroso Podría yo hacer aquí Entonces No Aquí no puedo Vale Vale Fósiles Bolera No tengo regalos No, pues hay que una tienda de regalos O hazla aquí Comida rápida ¿Y aquí? Ropa No, no Regalos no Comida rápida Vamos a hacer la calle Tío, pero porque no se puede hacer una línea recta Ah, vale 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 Tío Pero Tío, me estás vacilando Vamos a hacer un camino lujoso Eh, podría ser un camino lujoso La verdad Ahí ¿Qué diferencia hay? Vale ¿Cómo es el suelo? Pues nada Camino lujoso Tampoco me Vale Ahí Estamos Venga Perfecto Ahora sí Listo Uy, solucioné el problema Dios mío Ya está, tío Es que no pasó nada Joder Vale Listo Me gustaría completar los parasauros Me gustaría ser los parasauros que faltan Me gustaría ser la manada entera No sé si me explico Vale ¿Qué más podemos investigar? Investiga esto, investiga esto Esto y esto No puedo Me gustaría ser todos los parasauros Dios mío Extrae Extrae Vende Vende Es la del La de este hombre George No me gusta eso No quiero sacar fotos Es un coñazo Vale ¿Cómo es de electricidad? Justito ahí Muy mal aquí Vale Ahora deberíamos ir mejor Ya está Arreglado todo Arreglado todo ¿Cómo va esto de dinero? No hay nadie A lo mejor por el Con tanto follón Deberíamos darle un poco más de tiempo Que la gente vuelva a salir Y todo eso Vale ¿Qué quiere la gente? Capacidad y satisfacción ¿Qué queréis más? Más visibilidad de dinosaurios Vale Los miradores ¿Dónde se ponen? Exactamente ¿Se puede meter dentro de las vallas? ¿Puedo poner un mirador aquí? ¿Qué quiere ser más recreativo? ¿No? ¿Fósiles? ¿Ropa? ¿Puérbolera? ¿Qué quiere ser más recreativo? ¿Qué quiere ser más recreativo? Vale Si llego los fósiles Eh... Espérate Que quiero yo hacer lo de Que la gente pueda ver bien los dinosaurios No, tú no Que es una de las cosas Quiero que esté a tope Vale Eso me gusta Porque quiero hacerlos Pero antes quiero que tengan Más visibilidad Vale La mayoría de los dinosaurios Están por aquí Bueno, supongo que Más o menos tendrán vista De las cosas Venga Tendrá más visión Algo más Subirá un poquito más esto Capacidad ¿Qué? ¿Otro hotel? ¿Otro hotel? ¿Lo que me estás comentando? ¿Se que quiere otro hotel? ¿Cómo que suelta? Vale A ver Vamos a hacer aquí una Quiero meter una Esto Luego lo vendemos ¿Vale? Luego lo puedo vender Pero es que quiero hacer aquí No tengo ninguno Creo además No me cabe, tío No me cabe No me cabe No me cabe Vale Aquí me cabes Vale Si no voy a hacer otra jaula Los voy moviendo aquí Vale Vamos a hacer otra jaula Y los vamos moviendo Si fuera fácil impresionarme Lo harías con estos números Vamos a hacer otra jaula Vamos Espérate ¿Qué dinosaurio lo hacemos? Quiero hacer un tiranosaurio Vale, ya está Un tiranosaurio No hay más Quiero un tiranosaurio rex No tengo ninguno Nunca he hecho uno Y quiero uno A ver Lo que pasa es que No sé cuánto tengo yo de No sé cuánto tengo yo de Estoy buscando aquí tiranosaurios Me gustaría verlos y raptors también No, no voy a mentir Ahora voy a No, no, no El mapa no Si te puedo meter Dar fósiles ¿Cuánto tenemos de Es que no tengo ninguno Vale, voy a hacer una jaula Es que no No tengo ninguno Este jamón Y no puedo ver Bueno, realmente Para ser la misión De los dinosaurios Debería ser más Velociraptors La verdad Vale, pues vamos Unos Velociraptors Tienen que haber Un mínimo de dos Velociraptors Vamos a empezar Con una jaula así Y ya vamos viendo Así Y ya vamos viendo luego Ponte Aquí, aquí No cabes ahí Obstruido ¿Por qué? ¿Qué te obstruye? Tío, ¿qué te está obstruyendo? Si te ha Vale 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 Tengo los fósiles nuevos Investigación Vale Lo pasa Tiene los dinosaurios ahí Lo pasa que me gustaría Hacer unos Velociraptors Bien caros O sea, de los que te las Tienes que jugar No, si me explico Para que te salgan Tiene los dinosaurios Tiene los dinosaurios Mostra ver Tantear ese aspecto Para antes quiero tener Todo esto Que el centro Esto antes rebuscado Hay que investigar aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? No me asustes Vale, es esto Que no hay camino Vale ¿Cómo que no hay camino? Ah, que me falta un tochito Un trocito Perdón Vale Quito la punta Eso es Vale A ver Lo de los dinosaurios A ver Lo que pasa es que los Velociraptors ¿Dónde están? Los raptors Por cierto Nunca he hecho uno de estos Tío Y yo no sabré Es que nunca he hecho Pero es que los Velociraptors Me ponen muy burro No lo voy a negar Tiene que haber Un mínimo de dos Máximo de seis Vale Si aquí te pongo las mejoras El 2.0 Vale ¿Cómo queda? Esto queda un 30 Un 60% más ¿No? O sea, vale Sube un 60 Y ahora habría un 69 Es muy arriesgado Sobre todo si le meto A ver Es que Usted No, no, no Esto no va a salir Bueno Acabaría saliendo Acabar Acabaría saliendo Pero tiene habilidad El 65% 65% tiene Este no sale Y me vendría cada uno Un millón A ver Tengo mucho dinero Así que Vamos incubando Dos de dos Y cuando tenga dos Lo suelto Vale 65 Vamos haciendo eso Vamos incubando dos de dos Y alguno Que habrá salido Cuando tenga uno Puede ser por el otro Y tengo que soltarlo juntos Si uno no está Si uno está Y el otro no No puedo soltarlos Porque si no La liamos Pardísima Y mientras Vamos investigando Aquí más Tiranosaurio Quiero el Tiranosaurio Vende No, no, no Extrae Extrae Vale, que más hay aquí Investiga eso Y deberíamos realmente ir haciendo otra valla Porque quiero probar Los dinosaurios nuevos Hay dinosaurios que nuevos Y no sé Quiero verlos Quiero ver qué pasa con ellos Ah, y debería ser aquí También es verdad Ahora me acabo de acordar Por si acaso Ahora que vamos a hacer aquí Ver si raptors y tal Deberíamos de hacer Un centro de la UCA Y una de guardas Lo veo muy necesario Uno de La UCA Y una de guardas Creo que Lo necesitamos Por si acaso Se pone azul, eh Ahí Vale Eso es Necesitamos otro generador La nueva novedad de comida Que es este de aquí Pues no, queda 20 minutos Fenomenal Conecto el camino Vamos a necesitar hacer otro generador Casi seguro Casi seguro Así que lo voy haciendo ya ¿Aquí cabes? No, ¿aquí? Cuidado, no cabes No cabe por poco Pues te voy a hacer aquí Eso es Bien Va, cinco Sí, ahora vamos a arreglar Electricidad Vale Listo Vale Viene una tormenta Viene una tormenta Eh Vamos a meter a todos Aquí dentro Vamos a Esto, esto Hay que hacer Hay que hacer un refugio Hay una tormenta Eso mételo ahí Vale A ver Mientras que estoy Concediendo aquí la central Vale Ponte tú una mejora Por si acaso Ponte un par de planificación Ponte precisión Y uno de De recarga Bien Tú no vais Perdón, tú Ah, necesita conexión Vale Con la central Vamos a tener conexión O deberíamos de tener conexión ¿Por qué no tienes electricidad? No entiendo Vale, un edificio Vale, un salón recreativo Vale Que es un salón recreativo Me da bastante igual No os lo voy a mentir Prepara Espérate, perdón Ponte Equipo de guardas Añadir tarea Repara esto Rebastece Rebastece Vale Vale, aquí se está Está reparando esto Y esto debe tener Electricidad O sea ¿Por qué no tiene electricidad? ¿Por qué no tiene electricidad esto? ¿Por qué no tiene electricidad? No lo entiendo ¿Necesitamos más electricidad todavía? ¿Ya? ¿Listo? Ah, perdón Esto ya está A ver si lo raro Señoras y señores Lamentamos los incómodos que hayan perdido el mal Listo Listo, listo, listo Vale ¿Cómo que no hay electricidad? ¿Cómo que no hay? Sí, sí que hay, sí que hay Se ha pillado, se ha pillado Vale ¿Vosotros cómo vais? ¿Vais este incubando por ahora? Bien Vale, fenomenal A ver Volvamos aquí Tiranosaurio Tiranosaurio Extrae, extrae Vende Bien Vale, vamos a ver ¿Qué más podemos investigar? Esto no cancela Estira esos dos Estira esto también La velocidad de recarga del guarda Bueno, tampoco me es muy importante Pero Al final Mejor estirarlo que no Vale, el tercer acto es que no me ha completo Bien Vamos a Esto está bien ahí Vale, me gustaría hacer aquí otra jaula No os voy a mentir Me gustaría hacer aquí un montón de ríboros juntos Me gustaría hacer aquí una mega jaula Me parece que aquí No sé si puedo yo No ves Si hacemos por aquí Es que no tengo mucho espacio Vale, pues lo hacemos por aquí Quiero hacer una mega jaula gigante De muchos herbívoros Muchos, 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 muchos Entonces, para eso Vamos a poner aquí una estación Bueno, Rael A ver, ¿qué tienes? Vale, tú sí Sí tiene movimiento Vale Y este lado se conectará con este otro Con esto de aquí Bien Y aquí será una jaula Con un montón de herbívoros Pero quiero bastantes herbívoros Entonces Para hacer eso Sí, lo que pasa es que para hacer eso Necesito hacer un camino A ver Me parece que necesito hacer un camino Quita el agua Un camino por aquí Quita el agua Quita el agua Ahora si eso lo hacemos nosotros en un manual Pero aquí quito el agua Esto es un camino Pues por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Al final los parasauros La verdad es que han sido un poco ahí Dolores de cabeza Pero bueno, poco a poco La cosa es llevándolo todo a buen puerto Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima